Después de un año relativamente tranquilo, Jennifer López se encuentra actualmente muy ocupada. Primero, se ha comprometido con Ben Affleck, regresa a las comedias románticas, estrenará una película con Gail García, y ahora la veremos en su nuevo documental que ha hecho de la mano con Netflix, Half Time. El mundo entero y los fans verán a J.Lo como nunca antes, y este lado oculto de la cantante estará a disposición de todos los que cuenten con Netflix este mes. ¿De qué trata Half Time? De Jennifer López, pero, más específicamente, el documental la sigue en 2019, antes de su actuación junto a Shakira en el Super Bowl del 2020. Esto, por supuesto, es antes de la pandemia y de Ben Affleck, así que es bueno que estés preparado. Fecha de estreno Half Time finalmente sale en Netflix el martes 14 de junio. Netflix y Jennifer López anunciaron la fecha de lanzamiento junto con un post-it oficial el miércoles 13 de abril. De hecho, J.Lo ya asistió a la premiere de su estreno en el Festival de Cine de Tribeca, donde no solo recibió grandes críticas, sino que también se lució con un maravilloso vestido de Tom Ford con atrevidas transparencias. Tráiler de Half Time El primer tráiler se lanzó el 18 de mayo y muestra un retrato más cercano y personal del multiguión como nunca antes. Las escenas muestran a López llorando cuando recibió noticias sobre su desaire al Oscar por su actuación en Hostlers. Fue difícil, simplemente tenía una autoestima muy baja, dice en una voz en off. Tenía que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y no creer en nada más. Su prometido, Ben Affleck, también hizo un breve cameo en el tráiler, apareciendo después de un aluvión de críticas públicas y mediáticas a López. Entonces, ¿Ben Affleck aparecerá en el documental? En abril de 2022, J-Lo anunció su compromiso con el actor, por segunda ocasión. Así que se han convertido en una de las parejas más populares del momento. Y, gracias al primer tráiler, se ha confirmado que Affleck aparecerá. Sin embargo, no sería lo ideal que hablaran de su relación actual, aunque sí de la anterior. Recordemos que la pareja se comprometió anteriormente en 2002. Después cancelaron su boda y se separaron en 2004, citando al incestante escrutinio de los medios como una de las razones. J-Lo y cómo compartió un Super Bowl con Shakira Si bien López tuvo el honor de que se le pidiera actuar en el Super Bowl, la NFL quería traer a Shakira para su actuación. Un movimiento que llevó a la cantante a sugerir que ella y Shakira dividieran su tiempo en partes iguales durante el set de 6 minutos cada uno. El manager de López pensó que era insultante sugerir que la estrella no podía subir al escenario sola. Fue un insulto decir que necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista. Y no solo era un insulto que López compartiera el escenario, sino también su tiempo. Esta es la peor idea del mundo. Tener dos personas del Super Bowl fue la peor idea del mundo. ¿Lo verás?